Hola que tal, soy Miguel Bernilla y en esta oportunidad estamos con un nuevo video para el canal, esta vez resolviendo unos ejercicios de mecánica de suelos en el tema relaciones gravimétricas y volumétricas. Bueno, comencemos. La pregunta número 1 nos dice, una muestra de limo arenoso micáceo de 10 cm de diámetro y 2.0 cm de espesor, se ha comprimido hasta tener 2 cm de espesor, pero sin cambiar su diámetro. Nos dicen que su relación de vacíos inicial es 1.35 y que el peso específico relativo de los sólidos es 2.7. Nos piden hallar el peso específico inicial saturado, su relación de vacíos después de la compresión, su peso específico final saturado y el cambio de humedad causado por la compresión. Nos dicen que supongamos de que toda la compresión sea producido por la reducción de la relación de vacíos y la correspondiente pérdida de agua. Bueno, como datos iniciales tenemos una probeta cilíndrica de 10 cm de diámetro y 2.0 cm de espesor o altura, la cual es antes de la compresión. Asumiendo como área de la base igual a A, tendríamos que el volumen sería 2.5A, la relación de vacíos inicial 2.1.35 y la gravedad específica de los sólidos 2.7. Después de la compresión, dice que el espesor se reduce a 2 cm. Obviamente esto ocasiona un cambio de volumen, en donde el volumen se sería determinado por el área de la base, que sería la misma, porque el diámetro no cambia, por 2, que sería el espesor. Nos piden determinar la relación de vacíos final, pero la gravedad específica de los sólidos se mantendría constante. Ahora, vamos a determinar el peso específico inicial saturado. Como se muestra en la gráfica, en una forma detallada tenemos la parte sólida y la parte líquida, la cual es el agua, en donde tenemos las relaciones entre las propiedades del suelo. El volumen de sólidos se asume como un volumen unitario, en donde entonces el volumen de vacíos, que para este caso es el volumen del agua, sería igual a la relación de vacíos. Entonces el volumen total de nuestra muestra sería igual a la relación de vacíos más 1. Además, debido a que es una muestra saturada, se cumplen estas relaciones. El peso de los sólidos va a ser igual al peso específico relativo a los sólidos multiplicado por el peso específico del agua, y el peso del agua va a ser igual a la relación de vacíos multiplicado por el peso específico del agua. Ahora, ¿el peso específico saturado cómo lo obtenemos? Esto lo obtenemos como el peso sobre volumen de toda la muestra, porque está saturada. Entonces, el peso sería el peso del agua más el peso de los sólidos, dividido entre el volumen del agua más el volumen de los sólidos. El volumen del agua, como ya hemos visto en las relaciones anteriores, sería igual a E multiplicado por el peso específico del agua, y el peso de los sólidos sería Gs, que sería multiplicado por el peso específico del agua, dividido entre 1 más E. Ahora, recordemos que tenemos de dato que la gravedad específica de los sólidos es 2.7 y la relación de vacíos inicial es 1.35. Replazando en esta ecuación, en la cual nosotros podemos factorizar el peso específico del agua, obtendríamos finalmente un peso específico saturado de 16.91 kN por metro cúbico. Esto es debido a las unidades que posee el peso específico del agua. Ahora, vamos a determinar la relación de vacíos después de la compresión. Obviamente, esto debido a la compresión ha sufrido un cambio de volumen, lo cual genera un cambio en la relación de vacíos. Como sabemos, podemos relacionar los volúmenes que tenemos. El volumen final es al volumen inicial como el volumen de los sólidos, el cual se mantiene constante, porque en el enunciado nos dicen que el cambio de volumen se produce por una pérdida de agua. Entonces, sería el volumen de los sólidos más el volumen de vacíos final entre el volumen de los sólidos más el volumen de vacíos inicial. Esto va a ser igual a... Nosotros podemos dividir estos términos entre el volumen de sólidos, tanto en el numerador como en el denominador. Si despejamos esto, nos queda 1 y esta relación, el cual es el volumen de vacíos entre el volumen de los sólidos, es lo que es la relación de vacíos. Entonces, tendríamos 1 más la relación de vacíos final entre 1 más la relación de vacíos inicial. Entonces, la ecuación nos quedaría de esta forma. Pero como habíamos visto, tenemos de que el volumen final sería igual al área de la base multiplicado por 2, que es el espesor, entonces sería 2A. Y el volumen inicial es igual al área de la base, que hemos supuesto que es un valor A, multiplicado por 2.5, que es el espesor. Ahora, de esta relación, también como ya sabíamos de dato de que la relación de vacíos inicial es 1.35, despejando esta ecuación, podemos obtener finalmente la relación de vacíos final, que sería 0.88. Ahora, vamos a determinar el peso específico final saturado. Para esto, otra vez vemos la representación de nuestra muestra saturada, de nuestros cilindros en estado saturado, en donde, como ya habíamos visto, el peso específico saturado es igual al peso entre el volumen total de esta muestra, porque está saturado. Entonces, reemplazándolo, como habíamos visto anteriormente, tendríamos de que el peso específico saturado, reemplazando los valores que ya tenemos, que sería 2.7 la gravedad específica de los sólidos, y 0.88 la relación de vacíos final, reemplazando en esta ecuación, reemplazando también el valor del peso específico del agua, obteneríamos finalmente lo que es el peso específico saturado, el cual nos da 18.68 kilonewtons por metro cubic. Ahora, vamos a determinar el cambio de humedad causado por la compresión. Como ya hemos visto, este es el estante de la compresión, y este es nuestro cilindro después de la compresión. Tenemos de que el contenido de humedad, ¿cómo se define? El contenido de humedad se define como el peso del agua entre el peso de los sólidos. Entonces, el peso del agua, como hemos visto, sería la relación de vacíos E por el peso específico del agua, que en este caso es gamma sub W. La relación de vacíos inicial era 1.35, entonces sería 1.35 por el peso específico del agua, entre el peso de los sólidos, como sabemos, es la gravedad específica por el peso específico del agua, la cual sería 2.7 por el peso específico del agua. Despejando este término, podemos obtener como una relación de vacíos inicial del 50%. Ahora, para el caso final, tendríamos que el contenido de humedad es igual al peso del agua entre el peso de los sólidos, y esto es igual a 0.88 por el peso específico del agua entre 2.7 por el peso específico del agua. Entonces, despejando esto, tendríamos que el contenido de humedad final va a ser igual al 32.59%. Ahora, la variación del contenido de humedad, o el cambio del contenido de humedad va a ser igual al contenido de humedad final menos el contenido de humedad inicial, lo cual sería el 50% menos 32.59%, lo cual sería una pérdida de 17.41%. Eso sería el cambio en la humedad. Ahora vamos a, una vez finalizada la pregunta 1, vamos a pasar a esta, que es la pregunta número 2, la cual nos indica. En un recipiente con 200 centímetros cúbicos de agua destilada, se agrega 330 gramos de suelo seco, con un peso específico relativo de sólidos de 2.6, de tal manera que la masa obtenida ocupe todo el volumen antes indicado. Nos piden determinar la proporción de vacíos, la porosidad, el grado de saturación, la humedad de saturación, la cantidad de agua expulsada del recipiente y los pesos volumétricos de la masa. Ahora, vamos a ver. Nosotros teníamos un recipiente de un volumen de 200 centímetros cúbicos de agua, en donde vamos a adicionar una masa de suelo seco con un peso de 330 gramos y una gravedad específica de 2.6. Ahora, nos dicen también al enunciado de que nos piden determinar el peso volumétrico del agua expulsada, el peso del agua expulsada, lo cual indica de que nosotros al agregar este contenido de suelo al recipiente que teníamos, va a haber una expulsión del agua. También nos piden determinar esa expulsión del agua. Por lo tanto, vamos a asumir también de que nuestra muestra para esta ocasión también es una muestra saturada, es decir, que el volumen de vacíos es igual al volumen del agua. Entonces, el volumen total, como sabemos, es 200 centímetros cúbicos. Ahora, nuestra muestra sería de esta manera. Tenemos 330 gramos de suelo y tenemos un peso de agua y un volumen de agua que tenemos que determinar. Bueno, como ya se ha indicado, el peso de los sólidos es de 330 gramos y también de datos nos dieron de que la gravedad específica es 2.6. Pero la gravedad específica de los sólidos, ¿cómo se obtiene? Se obtiene como el peso de los sólidos entre el volumen de los sólidos y que eso está multiplicado por el peso, por el peso, por la densidad del agua, ¿no? Que es un gramo por centímetro cúbico. Despejando esta ecuación, obtenemos de que el volumen de los sólidos es igual a 126.92 centímetros cúbicos. Entonces, como sabemos de que todo el recipiente tiene un volumen de 200 centímetros cúbicos, si le restamos el volumen de los sólidos, vamos a obtener el volumen de vacíos, que sería 73.08 centímetros cúbicos, lo cual corresponde al volumen del agua y que esto es equivalente también al peso del agua, que sería 73.08 gramos, ya que la densidad del agua es un gramo por centímetro cúbico. Entonces, vamos a determinar lo que nos están pidiendo en el ejercicio. La relación de vacíos nos piden. La relación de vacíos, ¿cómo se define? Esta relación se define como el volumen de vacíos entre el volumen de los sólidos. Como ya hemos visto, el volumen de los vacíos es 73.08 centímetros cúbicos entre el volumen de los sólidos, que es 126.92 centímetros cúbicos. Ahora, realizando esta división obtenemos una relación de vacíos de 0.576. La porosidad. La porosidad se define como el volumen de vacíos entre el volumen total, y esto va a ser igual a 73.08 entre 200, y lo cual nos da un valor de 0.365. El grado de saturación, para calcular también vamos a su definición. El grado de saturación se calcula como el volumen del agua entre el volumen de vacíos multiplicado por el 100%. Y esto, como ya sabemos que es una muestra saturada, el volumen del agua es igual al volumen de vacíos, lo cual en el grado de saturación sería del 100%, lo cual indica que está saturada la muestra. Ahora, vamos a calcular la humedad de saturación. La humedad se calcula como el peso del agua entre el peso de los sólidos multiplicado por 100. Entonces, el peso del agua era 73.08 gramos, ya que el volumen era 73.08 centímetros cúbicos, y ya hemos indicado de que el peso específico, perdón, la densidad del agua es un gramo por centímetro cúbico. Entonces, dividimos el peso del agua entre el peso de los sólidos que hemos introducido, el cual era 330, multiplicado por 100, nos da 22.15%. Ahora, el agua expulsada. El agua expulsada es igual al agua inicial menos el agua final. El agua inicial, el recipiente, estaba lleno al inicio. Irán 200 centímetros cúbicos, lo cual equivale a 200 gramos, menos el agua que actualmente tenemos, que nos ha quedado, que sería 73.08 gramos, lo cual restando nos da un volumen de agua de 126.92 gramos. Ahora, para calcular el peso volumétrico de la masa, es decir, el peso específico de la muestra, esto se calcula como el peso de la muestra entre el volumen de la muestra. El peso de la muestra es igual al peso de los sólidos más el peso del agua, dividido entre el volumen de la muestra, que es 200 centímetros cúbicos. Haciendo esta división, obtenemos un valor de 2.02 gramos por centímetro cúbico. Bueno, eso sería todo por el video. Espero que sea de su provecho. Les recomiendo que vuelvan a revisar para que logren comprender de una mejor manera estos ejercicios y puedan practicarlos. También les recomiendo que los resuelvan ustedes mismos para que así puedan aprender de una mejor forma. Además, los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales, tanto Facebook, Instagram, LinkedIn. Se suscriban a nuestro canal de YouTube y visiten nuestra página web, la cual ha sido recientemente creada. Si quieren ver un poco más de información acerca del tema y de dónde salen las ecuaciones y así mismo los componentes del suelo, les recomiendo que vayan a nuestro Instagram en donde tenemos un geodato en el cual mostramos las ecuaciones en las cuales han sido utilizadas para la resolución de estos ejercicios. Muchas gracias y nos vemos hasta el próximo video.